El presidente de la Asamblea Nacional arremetió hoy contra autoridades electas en donde hay cierres de calles desde hace 15 días. Adames aseveró que algunos quieren jugar a la política asusando a sectores que cierren calles o que protesten. Reiteró que este órgano del Estado iniciará la discusión de leyes sobre medicamentos, canasta básica y no descartan analizar el sistema actual de importación de productos derivados del petróleo. Algunos vienen a jugar a la política, pues en esa área no ha llegado una sola autoridad electa a hablar con los compañeros que están en la protesta. Ni una sola, ni usted tampoco. Lo que sí es que había infiltrados totalmente determinados que corresponden a facciones de un partido político y que son del antiguo circuito 8-9 y que no tienen nada que hacer y que armados, porque estuvimos conversando, porque ayer regresé al área, no ha llegado una sola autoridad en 15 días, en 15 días ninguna. Lo que sí han hecho es asusar el movimiento a través de las redes sociales para provocar el odio, la separación.